Oh, ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah No Llamada a las armas No manchen porque a mi hice pa' atrás Wey, si no De nada más era una vez Corazón humano No, ya llevo muchas cosas Vaya, hasta que sale el pinche guardado automático Caminar sobre las aguas Corazón humano, ectoplasma Esto lo demás son ingredientes raros Grasa de Trolonovich Pociones Del labia, pies ligeros, respiración acuática, salud Curar envenenamiento Pues ya no, si a huevo ¿Qué hay acá? No hay nada Cama del alma, inferior Urna Poción de aguante Ok, aquí no sé qué pedo Ay cabrón, me espanto Pinche cuerpo, bien loco Pinche esqueleto, bien Marihuana o mareado Mareador Vale, pues es para acá Miren, aquí hay una trampa Pero no sé qué pedo con estas trampas Ok, está lleno de trampas de amadre Ya vi qué pedo, miren Luego está esta Esa Por aquí me la pelan con tanta trampa Hay dardos Miren esta parte Aquí Una estaca Yo qué sé Wow Ya te vi Ya te vi Vamos a darle a la de la silla Uy, ahí arriba hay otro Y otro ¿Qué es eso? ¿Un esqueleto? A la de la silla primero No la maté Güey A ver si vienen a las trampas Y las matamos, güey Así con las trampas Pude haberla matado Pero se me iban a alocar todos De por sí ahí vienen ya Varios Ay cabrón Pesó que venía para acá Esqueletito Marihuana Fum No le di a nadie Pero bueno Ahí van todos A ver si va a ser ¿Creen que les dé a alguien Desde aquí? Fuck you Ay, suena la musiquita Como si ya no hubiera Nadie, güey Así como de A huevo Era el que tenías que matar Ya Ahora sí Pásale tranquilo No mames Todos esos güeyes ¿Qué? Espérame Listo Otro menos Vente puto Fuck you Flecha nórdica Y no me regresó El virote Chale Qué loco Puedes beber No Ya me sentí como Que en fallout Uno encima Del otro Pinche Visión bien porno Órale ¿Qué pedo? Ah Ok No lo puedo mover A ver Sexy Pinche cuenco Puta madre Diario Diario de no sé Qué madre Armadura Que es el de recuperación ¿Qué es esto güey? Atuendo Está bueno Pero no Y luego Sería varios Y debe de un Cuenco ¿No? Granate Libro Estropeado Puta Mierda Muñeca Reliquia Familia Rubí Sáfiro Ébano Vamos a ver Si algún día Llego hasta arriba Las insignificantes Yo creo que ya Las voy a tirar Es que no me sirven De nada Cuenco Cáliz Este es el cáliz Que me dieron Para llenarlo De sangre Cuenco Pero me voy a ir agachado Güey Porque Luego les va Leñonga Manantial Polvo de vampiro Virote Gansúa Otro cáliz X Y por acá arriba Qué pedo Qué pedorro Acá arriba Nada Ok Miren Tiene la La marca De un dragón La de esa puerta Lo que quiere decir Que aquí Va a haber un grito De dragón Y tal vez Un super vampiro Mutante Mareador For the one Pues bueno Amigos Voy a Qué loco Está este pedo Voy a parar Voy a pulsar El video hasta aquí Y voy a reparar Lo que son Las gráficas Se ve demasiado oscuro Si es que falta Tiempo Para el video Pues bueno Ahorita Lo pego No hay ningún problema Sale Pues ahorita Regreso Banda Que no se ve Ni madre Vamos a ver Tiempo Gracias. 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 Es madre. Ay no mames. Bájame un chingo. Yo bajo bien poco. Este. Me van a matar. Espérame. Espérame mi amor. Ahorita me ocupo de ti también. Hijo de putz Hasta un huesazo la aventé ¿Vieron? Como el perro que es Órale Ah, que puto se movió Listo ¿Dónde está la vieja? ¿Vieron? Gansúa Corindón Ahora, pues bueno Como vieron, si se suponía que tenía que matarlos Como quieran ¿Supongo? Supongo que si me hubiera hecho invisible Los hubiera matado más fácil Como hubiera escabullido ¿No? ¿Quién sabe? Total Si tenía que matarlos Ok Estuvo raro Eso se escuchó extraño, ¿no? Vampiros contra Draughts Miren este escudo Que belleza No mames Pero eso de estar trayendo armaduras Que pues la neta No te cubre nada No está tan chido Bueno También el élfico Está muy bonito Y salimos por ¿Quién sabe dónde? Supongo que me voy a topar A los que están ahorita Con los de la escuma ¿No? Sí, miren Se escuchó como Como voz de hombre ¿No? Es escuma con sangre Wey De Vampiro Miren nada más Toda la cantidad de pendejadas Que tienen aquí 42 Bueno No hay pedo Está bien Un arco Arco enano Es que no tiene nada de valor Wey La escuma Wey Arco enano Pegan duro El de aguas rojas Vale 35 Espérame A huevos Vámonos al avión No Quiero matar a ese wey Quiero saber Qué es lo que da No hay nada Llave Poción de magia menor Otra vez Estoy lleno de pendejadas Genial ¿Nesto me deja? Este ¿Qué pedo wey? Este wey no estaba muerto Ni estaba encuerado O sea Ya lo robaron A la verga Una Moclan Sigo agarrando estupideces Ya no puedo agarrar Más idioteses Es que de hecho Ya ni se escucha Que Ah Ya entendí Wey Los hacen creer Que se vienen A drogar Wey Y les chupan La sangre Les chupan El pito Wey ¿Sí? ¿Qué onda carnal? A huevo Hay aquí Parálisis masiva Unas armas vinculeras Vámonos Pues ya La armamos Aquí vienen unos weyes A matar a todos A matar a todos A la verga Ah cabrón ¿Por qué los esclavos Duran más? No mames ¿Cómo no le va a hacer nada? Este Gracias No se quedó Algún virote Por aquí ¿Ven? A pinche mala Puntería Pues ya quedó Ahora tengo que ir a ver Al vampiro A esta casa De la chingauser Pero ¿Saben qué? Antes de continuar Con estas misiones He añadido sangre de vampiro Ahora tengo que devolver Al calés Supongo que tienes que hacer eso En forma de la muerte De Lennar Leiflar A su familia Mirnov Para ver si tú no es El gremio de ladrones Únete a la legión imperial Encuentra el libro De quien saquen Encuentra el colgante Es que no me los muestran En el mapa ¿Verdad? Esas misiones Son como De encontrar Algo en algún lugar Si No me los muestran El destino De los Skull Esto no No lo tengo todavía Lo mismo Encuentra pruebas Y si pongo este ¿Qué pedo? Vamos a buscar Las pruebas De quien sabe quién No Por favor Que no sea Puta Es que aquí me encierran Mencionan En la cárcel Cada vez que me ven Convence a Berulo De que te siga No Pues yo creo que Si vamos a tener Es que neta No quiero hacer eso Busca los fragmentos De Aetherio Es un pedo Güey Este Si vamos a tener Que hacer este Lo del Calis Hasta terminar Lo de los vampiros El problema De esto Va a ser Que si me convierto En un vampiro Dicho y hecho Me van a odiar En todos lados Y para alimentarme Va a ser un pedo Y para poder Dejar de ser vampiro Todavía peor Estos me van a atacar Si Vamos Voy a guardar La partida Antes de que De que entre el castillo Ven Como se pone Bien loco Ah cabrón Ya les llego Aquí como que Falta algo ¿No? Y aquí Es donde guardo Para que ya guarde Vamos a ver Que peda ¿No? Ay bandiurris Apenas somos 38 38